La influyente ayuda de la reina Leticia a su hija Leonor para los premios Princesa de Asturias. Los premios Princesa de Asturias de este año ya están aquí. El próximo jueves los actos oficiales darán comienzo, donde la princesa Leonor recibirá el título de alcaldesa honoraria de Oviedo y la medalla de Asturias. Pese a que la heredera a la corona española acudirá en solitario a dichos eventos, con posterioridad se unirán sus familiares para apoyarle. Aunque no es el único momento en que recibe su ayuda, ya que la reina Leticia realiza un gran papel de cara a la intervención de su hija mayor. En los próximos días podremos ver la evolución de la hija del rey Felipe VI, ya que el año pasado supuso un gran cambio pese a que todavía no había cumplido la mayoría de edad. La responsabilidad y soltura que ha ido adquiriendo a lo largo de este año es más que patente, y así lo demuestra en cada acto al que acude, ya sea en solitario o acompañada de sus padres. Por ello, estos premios suponen también la confirmación de este hecho, además de obtener una importante ventaja con respecto a otros herederos europeos. La influyente ayuda de la reina Leticia a su hija Leonor para los premios Princesa de Asturias, Leticia cuenta con una amplia experiencia delante de las cámaras, ya que de sobra es conocida su anterior etapa en televisión. Ello le ha dado evidentemente una soltura a la hora de enfrentarse a determinados retos, la cual aplica a sus distintas intervenciones en actos oficiales. Además, el tesón de la monarca hace que ensaye una y otra vez y lo tenga todo medido al milímetro para que nada falle. También la dicción y la forma en que se dirige a los medios han sido ensalzados en numerosas ocasiones. Por ello, según revelan desde Monarquía Confidencial va a prestar una importante ayuda a su hija para que todo salga a la perfección. Sobre todo, teniendo en cuenta que se ha filtrado que la princesa de Asturias realizará el discurso final de los premios que habitualmente enunciaba su padre. No obstante, la hermana de la infanta Sofía cuenta con un equipo que le ayuda a elaborar sus discursos, y en todo lo relativo a estas funciones, ya que desde Zarzuela tratan que así sea. Sin embargo, la heredera tiene un espejo en el que mirarse en su propia madre y se deja aconsejar por ella, motivo por el cual también está siendo muy elogiada en el extranjero por la prensa internacional que tiene rendida a ella. De hecho, desde el mencionado medio digital han hablado con el entorno de los monarcas que atestiguan estos datos. La reina quiere que la imagen de Leonor sea impecable.Y su manera de dar los discursos es un detalle muy relevante, explican desde allí. Por ello, se trata de una importante ventaja con la que cuenta Leonor, y que provoca que en estos términos se encuentre por encima de otros herederos europeos. El apoyo familiar de la princesa Leonor.La heredera a la corona española es consciente del papel tan protagonista que tiene, el cual se va viendo incrementado con el paso del tiempo. Desde su nacimiento es conocedora de las funciones que va a desempeñar como futura reina de nuestro país. Por ello, sus familiares se han encargado de hacérselo saber y de prepararla para ello, contando con el mejor apoyo posible, y el mejor espejo en el que verse reflejada. En cualquier caso, tanto Felipe como Leticia han demostrado que tienen una gran confianza depositada en su hija mayor. Son muchos los actos en los que les ha permitido desenvolverse con total naturalidad y ofreciéndole su momento para destacar. Además, desde que cumplió la mayoría de edad sus deberes reales se han visto aumentados, donde ha comenzado a acudir a eventos en solitario que han terminado de culminar este paso al frente de Leonor. Pero sus padres no son los únicos que han querido apoyarla en esta complicada tarea que tiene por delante. Su hermana pequeña también ha demostrado con creces estar preparada para asumir distintos roles sobre la monarquía española. La infantasofía ha sido educada del mismo modo que su hermana mayor, pese a ser consciente de su papel secundario con respecto a la corona. Sin embargo, las dos forman el tándem perfecto, y lo han manifestado durante todos estos años, con especial hincapié en los Juegos Olímpicos de París de este verano.